Zacarías 11. Abre tus puertas, Líbano, y el fuego devore tus cedros. Gime, Ciprés, porque ha caído el cedro, porque los majestuosos han sido arrasados. Gemid, encinas de Bazán, porque ha sido abatida la selva impenetrable. Se oye gemido de pastores, porque ha sido arrasado su esplendor, se oye rugido de leones, porque ha sido arrasada la gloria del Jordán. Así dice Yahvé mi Dios, apacienta las ovejas de matadero, esas que sus compradores matan impunemente, mientras sus vendedores dicen, bendito sea Yahvé, ya soy rico. Y a las que no perdonan los pastores, pues yo no perdonaré más a los habitantes de esta tierra, oráculo de Yahvé. Mas he aquí que voy a entregar a los hombres, a cada uno en manos de su vecino y en manos de su rey. Ellos aplastarán la tierra y yo no los libraré de sus manos. Apacenté, pues, las ovejas de matadero destinadas a los tratantes de ovejas, y me procuré dos callados. A uno lo llamé gracia y al otro vínculo. Me puse a apacentar las ovejas, y me deshice de los tres pastores en un mes. Pero mi alma se impacientó con ellos y su alma también se hastió de mí. Entonces dije, no os apacentaré más. La que tenga que morir, que muera, la que tenga que desaparecer, que desaparezca, y las que queden, que se coman unas a otras. Tome luego mi callado gracia y lo partí, para romper la alianza que Yahvé había concluido con todos los pueblos. Quedó roto aquel día, y los tratantes de ovejas que me observaban supieron que era una palabra de Yahvé. Yo les dije, si os parece bien, dadme mi jornal. Si no, dejadlo y os pesaron mi jornal. Treinta ciclos de plata. Yahvé me dijo, échalo al tesoro, esa lindesa de precio en que me han apreciado. Tomé, pues, los treinta ciclos de plata y los eché en la casa de Yahvé, en el tesoro. Después partí mi segundo callado vínculo, para romper la fraternidad entre Judá e Israel. Yahvé me dijo entonces, toma todavía el hato de un pastor necio, pues he aquí que yo voy a suscitar en esta tierra un pastor que no hará caso de la oveja perdida, ni buscará a la extraviada, ni curará a la herida, ni se ocupará de la sana, sino que comerá la carne de la cebada, y hasta las uñas les arrancará. Hay del pastor inútil que abandona las ovejas. Espada sobre su brazo y sobre su ajo derecho. Que su brazo se seque del todo, y del todo se oscurezca su ojo.